Un ganadero altamente reconocido en el sur del Cesar, identificado como Cristian Humberto Rosso, se encuentra desaparecido luego que un grupo de hombres armados lo reactaran cuando se movilizaba a bordo de la camioneta de su propiedad. El paradero del hacendado es desconocido para las autoridades policiales y militares, quienes avanzan en las pesquisas para establecer su ubicación. Según informó un portavoz oficial a CNC Noticias, se desconoce si este hecho lo cometió la delincuencia común o alguna estructura criminal al margen de la ley. El hecho que se presentó el día de hoy es rechazado por toda la comunidad huachiquense, por la personería municipal. También solicitamos, exigimos a sus captores para que lo devuelvan al seno de su hogar lo más pronto posible. La personería municipal ha hecho el llamado al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, para que refuercen las medidas de seguridad en las entradas, en los accesos a las veredas de los corregimientos del municipio de Huachica.